Buenas tardes, apreciados aprendices. El Bienestar al Aprendiz del Centro Astin les quiere desear el día de hoy una semana maravillosa y llena de bendiciones. Decirles que siguen contando con nosotros, con todo el equipo, enfermería, psicólogos, arte y todo el componente de bienestar. Muchachos, continuando con el tema de las pausas activas, este video sería pausas activas dos y mostrarles aquí atrás algunas cosas de las que estamos haciendo adecuadamente y otras que debemos seguir corrigiendo. Tratar de que siempre que hagamos las pausas podamos hacer el estiramiento, la movilidad articular y todas las diferentes situaciones que vamos haciendo. Entonces, atentos con esto, esto nos ayuda a mejorar la parte física y la parte mental. Un abrazo. Gracias. Gracias.